Un día más, otro episodio de... ¿Quién eres tú? ¡No! ¡Para mí! ¡El gusano mágico! No, gracias. Nada, aquí me voy. Adiós, suquetes. ¡Eso! ¿Qué? No me digas. No me... Me pregunto. Me pregunto. Adiós, mundo cruel. Me pregunto si me va a dejar escoger si libero o no a mi paracaidista. Por favor. Por favor. Por favor. ¡No! ¡No apreté ningún botón! Juego desgraciado. Amo Mila, ¿no? Nos encontramos en las... No me digas. Yo pensaba que seguíamos en el cielo. Un templo secreto. Ahora es... ¿Qué? ¿El infierno? ¡Eleva la espada! ¡Achán! ¡Wow! Eso fue muy difícil. Solucionamos el problema. Hay novedades. Al usar el rayo he detectado camb... No me digas. No me digas. Ha habido cambios en la zona. No me digas eso, Faye. Esa es Zelda. Perfecto. Tal como me lo imaginaba. ¿Cómo te voy a llamarte? Milano. Sí. Bienvenido, pues, Milano. Debes saber que llevo esperando tu llegada desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Un mes? En cuanto a la gronda... Ya me aburrí de leer. Ok. Ya habréme dicho eso. No percibo que haya ninguna varilla. Pero la puse. Está ahí. Ahí. Desde aquí es imposible verla, pero te aseguro que está plantada. ¡Vamos! Coge lo que encuentras en el cofre del tesoro. ¿Dónde está mi tesoro? No, tú no eres mi tesoro. ¡Dónde está mi tesoro! ¿Dónde está el cofre del tesoro? Me ha dicho que había un cofre del tesoro esta desgracia. Señorita. Pero, ¿el cofre del tesoro? Pero bueno, ¿dónde está mi cofre? Aquí está. Este es el cofre. Esta cosa es el cofre del tesoro. Reparó el cien. ¡Wow! Podría haber vivido yo sin ese estúpido tesoro. ¿Por qué me...? ¿Ya saben qué? ¡Mueran pájaros! ¡Mueran pájaros! ¡Mueran todos! Bueno, tenemos que irnos sin llamar... Sí, déjenme en paz, por favor. Adiós. Adiós. Sí, señores. Creo que podemos llegar a... ¡No! ¡Gracias por ayudarme! De nada. Son 10 rupias. Pero bueno, supongo que debo darte las gracias. Así que compartiré información. Yo quiero dinero. Me llamo Marco Goro. ¿Qué nombre más asqueroso? Bueno, lo intenté. Una tortuguita, no. Señora tortuga, ¿se encuentra usted bien? Eso no es una tortuga. Eso es un bicho del infierno. ¿Cómo que QQQ? ¿Qué eres? Otaku. No se preocupe, señor pingüino del bosque. Yo lo mataré. Digo, yo le salvaré. La probabilidad de que se trate de celda es del 5%. Bueno, hay una probabilidad. ¡Se comió a celda! Eso es. Este me... Te veo, imbécil. Te veo, imbécil. ¡Se acabó! Ha cubierto. ¡Oh! Me llamo Machi, de la tribu de los Qs. La verdad es que tenías mala pinta, así que de primeras. Pero al final resulta que me has ayudado. Vamos a ir con el jefe. No, madre. Mira cómo es este pingüino cara de nabo. ¡Oh! ¡Se bosteza! ¡Sí! ¡Ponk! ¡No, se me rompió el escudo! ¡No! ¡Madre mía! ¡Este es el jefe! Veo que me has descubierto a pesar de mi excelente camuflaje. Tú eres muy, muy grande, totototote. ¡Ay, mira sus patitas! Tendría que estar acá. No lo veo. ¡Aquí está! ¿Qué es el Q? ¡Ja! Te disimula aquí. Te disimula. ¡Me escondite era perfecto! Síguelo. ¡Chucha, chucha! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Hijo de tu...! ¡Ah! ¡Para ahí, para ahí, para ahí, para ahí! ¡Ah! 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 ¡Desgracia aquí cuando no te encuentre! ¡No te encuentre, desgraciado! Te voy a hacer pagar por todo lo que me acabas de hacer. Te voy a bajar. ¡Claro que te voy a bajar! ¡Qué desgraciado! ¡Cállate! ¡Jejeje! ¡No, sigue vivo! ¡Qué desgraciado! ¡Menti! ¡Mentiroso eres! ¡Me lleva la... Como recompensa por encontrar dinero, por favor, dame un... ¡Dame dinero! ¡Chuchas! ¡Oh! 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 Esto no se siente bien, esto no se siente bien, esto se siente muy inapropiado, ¿verdad? ¿Sabes qué? Utiliza... ¡Oh! ¡Estira China! ¡Esto es un arma que permite disparar China! ¡No! ¡Una cuerda floja más! ¡No! ¡No! ¡¿Quién trajo a las abejas?! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Era bromita, era bromita, era bromita! ¡Era bromita, era bromita! ¡Este corazón, este corazón, este corazón! ¡Espera un momento! ¡No, no, 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 no! ¡Está viniendo! Ok, dejemos que venga, dejemos que venga, dejemos que venga. Ok. ¡Adiós! ¡Esta hora es muy injusta! ¡Espera por Grom, te hago un favor que pedirte! No. ¡Espera por Grom! Mejor no. No, es que tengo que terminar el video, imbécil. Y en esa nota alta terminamos el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!